¿Qué es la descarga de las relaciones exteriores? Donde la FLUF los destruyó con la anuencia del presidente, porque el presidente sabía. Bueno, yo lo que les quiero contar es que apareció el nombre de quien llevó, porque era también una intriga, ¿no? Quien había llevado ese expediente del Ministerio de Relaciones Exteriores, que en realidad es parte de un expediente, no tendría que haber salido nunca, a Presidencia de la República. Y es el señor Mata, también nombrado en alguna conversación del ministro Conache. ¿Y saben qué? Obviamente, ¿no? Hizo disparate, diciendo órdenes o no. Lo que hizo es terrible. Bueno, pero ahora es el representante uruguayo ante la ONU. Es el que nos representa ante la ONU. O sea, como castigo por haber hecho algo que no está bien, nos representa ante la ONU. Y la FLUF, que es el señor este que rompió los documentos, hoy es el jefe de campaña de Álvaro Delgado. De un candidato a presidente que además del mismo gobierno saliente, entonces vos decís, a los que hacen las cosas mal los premian, ¿cuál es el mensaje que estamos dando? O entonces lo que hicieron para ustedes no está mal, lo están avalando. Para mí son mensajes terribles los que estamos dando. Si un tipo que hace un disparate como lo que hicieron, de sacar un pedazo de un expediente de un ministerio, reestruirlo y los premiamos, para mí tendría que estar en cana, con todo respeto. ¿Puedo agregar una cosita? No voy a agregar, tu descarga es tu descarga y ya fue hecha y está brillante. Solamente quiero recordar que es la FLUF que nombraste, es el de que se comió el garrón, según el presidente. Bien.